Pero hablando hablando de estas protestas, la piñata fue tema esencial hoy que dentro de las protestas del Poder Judicial o de los empleados del Poder Judicial hubo una en la que quemaron una piñata Andrés Manuel López Obrador como cuando en su momento quienes se han manifestado en contra del Poder Judicial quemaron una piñata de la ministra Piña. Quiero que vean qué es lo que pasó. ¡Fuera Ablo! 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 Como han quemado cientos de piñatas de políticos a lo largo de los años, incluidas las de Andrés Manuel. El asunto es que yo no he visto a los opinólogos, fíjense. Quien sí ya emitió un posicionamiento fue el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, por la tarde de este 16, se posiciona y dice lo siguiente. Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación condenamos las expresiones simbólicas de odio que se presenciaron este día durante la protesta con motivo de las afectaciones a los derechos laborales, que no es cierto, que suponen la extinción de los fideicomisos que se discutirá en la Cámara de Diputados. Como se ha expresado en otros momentos, el discurso de odio que supone la quema de representaciones de una persona, por pública que sea, es un obstáculo para el cumplimiento de subjetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos. La salvaguarda de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho, por lo que no debe tolerarse ninguna expresión de esta naturaleza. Se está haciendo un llamado porque también el sindicato, los que organizaron las protestas, porque ellos organizan las protestas, suben un siguiente comunicado o comparten a los medios de comunicación un comunicado en el que dicen lo siguiente. Los sindicatos del Poder Judicial convocan a una manifestación pacífica, ahora esta se va a llevar a cabo este 17 de octubre a partir de las 8 a 9 de la mañana, en todas las sedes que albergan los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de continuar el apoyo y solidaridad a la base trabajadora, que no recibe los fideicomisos, por cierto, que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido de que se le dará el seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna. Se invita a todos los trabajadores en no caer en provocaciones y evitar discursos de odio y quema de figuras públicas. Más en este siguiente llamado de por favor no lo hagan, pero son ellos quienes organizan el primer plantón. Y en realidad quiero volver al punto, hablan de la base trabajadora. Es como cuando se discutía la reforma para eliminar el outsourcing. ¿Cuál era el argumento de los panistas? Están atentando contra los empleados. ¿Qué es lo que pasó cuando se discutió una modificación para que las personas y ciertas personas y bajo ciertas reglas pudieran o no deducir impuestos? Es que están atentando contra las organizaciones no gubernamentales que hacen una labor social, cuando ni siquiera ellos eran los afectados. Los afectados eran quienes de mala gana y eran un grupo de muy pocas personas. Me creaba organizaciones para deducir impuestos de su deducir sus propios impuestos. O que donaban a ciertas organizaciones en esquemas como tipo familiares, en combo familiar, cuando eran montos multimillonarios con tal de no pagar impuestos o de deducir los impuestos. ¿Cuál fue el argumento? Es que están en contra de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las causas sociales que ustedes, gobierno, no pueden. ¿Qué de eso ha pasado? Las organizaciones no gubernamentales siguen funcionando. Las que están debidamente registradas, por cierto, porque también hay vacíos oscuros por ahí. Siguen funcionando. ¿Por qué? Porque este esquema nunca estuvo en contra de las personas morales, o sea, de las empresas, que son las principales fuentes de financiamiento de las ONGs. No, no, ellos no fueron los afectados. Pero en el discurso lo dijeron que sí. Está pasando exactamente lo mismo en este momento. Es que la base trabajadora, ¿cuál base trabajadora si ni siquiera ellos reciben el dinero? Pero es que es la base trabajadora. ¿Base trabajadora te refieres al empleador que sí recibe el dinero? O sea, eso es lo que realmente está pasando. Y vemos que es otra vez un sindicato, ¿no? El que está aventando la leña al fuego. Lo que también me parece interesante es que cuando hacemos preguntas a la gente de cómo evalúas el trabajo del Poder Judicial y les dices que si consideras o les preguntas, ¿consideras que el Poder Judicial merece que gane o que se gaste 88 mil millones? Más de la mitad de las personas te van a decir que no. Y para muestra, ¿cómo recibieron a los manifestantes del Poder Judicial en Xochimilco? Esto solo es un reflejo de lo que muchas personas piensan. Y no estoy diciendo que todos en el Poder Judicial. No, no es cierto. Pero apliquenla de justos, pagan por pecadores. Esto pasó en Xochimilco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para que sus amos vivan como reyes y ellos los miran desde el piso, admirándolos como sus dioses. Pobrecitos esclavos. Por eso me parece sorprendente, sorprendente me parece, que cuando ves a quienes salen a defender el Poder Judicial, lo están diciendo como si ellos fueran los afectados. Es como cuando ves una protesta de yo defiendo al INE. Como esta persona que le costó trabajo y esfuerzo venir. Defienda algo de lo que ni siquiera es beneficiario. La respuesta es por la ilusión de que en algún momento lo será. La distorsión informativa y la manipulación narrativa. Nada más. Por eso cuando me dicen, me ves que ya no hables tanto de Xochitl, es que no hables... A ver, es que no es que quiera hablar de ellas nada más porque no tengo nada que hacer o no haya nada mejor de lo que hablar. Es porque en la narrativa ellos tienen el presupuesto y a los medios corporativos que tienen años y que tienen difusión abismal. Los tienen en la bolsa. ¿Qué pasó cuando fue lo de los libros de texto? Azteca. Todo el medio informativo en contra de la distribución de libros de texto gratuitos. ¿Por qué estaban mal? ¿Porque les afectaban a sus hijos? No. Porque afectaban sus ingresos. Y hubo gente que se lo creyó. Porque hay gente que se deja manipular. Hay gente que se vende por unos cuantos centavos. Lo que me preocupa, y lo he dicho muchas veces, es que cuando hablamos de los empleados del Poder Judicial, estamos hablando de gente que uno no diría, ay, qué fácil te lo puedes manipular. Se supone que todos son abogados. Preparados. Que si entraron ahí es porque pasaron un filtro. Porque, insisto, ¿cuántos abogados hay en México que no se dedicaron ni siquiera a trabajar como secretario de juzgado? ¿Por qué? Porque ni siquiera les abrieron la puerta. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿cuántos empleados del Poder Judicial sindicalizados son abogados? Esa es la otra. Es el otro lado de la moneda. Porque para entrar al Poder Judicial, no es como que la puerta está abierta de par en par y que te digan, pásale, te recibo, dame tu currículum y con gusto vamos a valorar tu talento y tus credenciales. No. Si no llevas una recomendación, si no llevas una palanca, si no llevas un empujoncito, es muy complicado entrar. Y si entras, no es como que vayas a entrar al trabajo para el cual puedes desempeñar, sino es que vas a empezar donde se le antoje. Y eso, eso es, eso es real. No es que nos lo estemos sacando a la manga y no es que esté pasando nada más de ahorita. ¿Por qué estamos brincando ahorita? Porque hoy la gente sabe. Porque hoy la gente, a lo que ellos llaman división y discurso de odio, está involucrada y no le está gustando de lo que se está enterando. Y los que ya lo sabían, hoy lo confirman. Y lo preocupante es que ves cómo tienes a empleados que no son beneficiarios de los fideicomisos, pelear por los privilegios de otros, porque ellos están con esta narrativa en redes sociales de no es un privilegio, le echamos ganas y a veces no vemos a nuestros hijos. Entonces, ajá, y no lo dudo, eh. No lo estoy dudando, pero uno está normalizando pésimas condiciones laborales. A empezar, no dicen que defienden nuestros derechos y nos los venden como un sacrificio cuando ellos normalizan la explotación laboral. Ok, ¿por qué hay una explotación laboral? ¿Por qué no hay tanta gente? Porque no hay tanta gente. No es como que no haya abogados, no es como que año con año las universidades no tengan una alta demanda de personas que se registran para estudiar derecho. ¿Por qué no los estás llamando a trabajar al Poder Judicial? Porque las puertas ya las tienes cerradas por default solamente para los que van con palancas. Y por eso hay una explotación laboral, porque no es como que abras año con año y haya un relevo generacional dentro del Poder Judicial. No, no pasa así. Y no es, eso no es un privilegio, es una explotación laboral. No la deberían de normalizar. La podrían solucionar. Pregúntense por qué no la quieren solucionar. Y entonces hablemos de qué están defendiendo. Porque estar bajo el yugo del sindicato, un sindicato que te dice que te defiende, pero en realidad está defendiendo a tu empleador, no te defiende. ¿Dónde está la defensa? El sindicato es el que debería de entrar al quite ahorita, que están saliendo todas estas explotaciones laborales. Ese es el que debería de entrar al quite y decir, a ver, por qué esta mujer, que es esta persona, mamá o papá, está trabajando tantas horas y no tiene tiempo para ver a su familia. ¿Por qué? No, yo quiero horas justas laborales. ¿Por qué el sindicato no se ha salido a manifestar o ha movilizado manifestaciones para defender a sus empleados ante una explotación laboral? ¿Por qué solo salen cuando van a defender algo que ni siquiera es de ellos? ¿Se dan cuenta cómo la narrativa está distorsionada? Y esto solamente es la punta del iceberg de todo lo que está detrás del Poder Judicial. Solo que hoy la gente está respondiendo. Hoy las personas están participando, están observando. Así que mientras van con sus consignas de la lucha sigue, pues desde este lado les preguntamos, ¿qué es lo que en realidad están defendiendo? ¿A quién y por qué no se han defendido a ustedes mismos? ¿Por qué defienden a su empleador y no se han defendido a ustedes? ¿Se quejan de que no se pueden organizar los 50.000 empleados para ir a defender los fideicomisos? Mejor pregúntense por qué no lo han hecho. Y no son pocos los que están afuera, pero realmente salgan y pregúntense. ¿Por qué no están saliendo? Apelen al lado emocional, pero del por qué no han salido. No es porque tengan miedo, porque en realidad estarían defendiendo. O sea, no habría por qué tener miedo a salir a manifestarse para defender al Poder Judicial. Y la pregunta es por qué hay gente que no lo hace. ¿Por qué no están los 50.000 trabajadores del Poder Judicial en las calles? Regresen, hagan equipos de tres y lo debatimos con todo gusto.